Un golpe a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el único que la Constitución venezolana reconoce como presidente interino. Pero a los partidos les pareció, oye, este muchacho se va a quedar con la presidencia, eso no puede ser. Entonces crearon un gobierno colegiado, un gobierno parlamentario, como si estuvieran en Londres de Mitocayo. Cosa que es absolutamente inexistente en nuestra Constitución. Y los secuestraron. Yo no sé realmente cuánto uno le puede cargar la mano a Guaidó de los errores. Porque uno sabe si uno se son de él, o si son de los otros cuatro dirigentes, o es de su jefe político, de acuerdo a López. O sea, en el fondo nunca sabremos cómo habría sido Guaidó independiente. Yo te confieso, fue el primero que hizo un video al principio y le dije, oye, usted es el nuevo presidente, ya está en la historia. El problema suyo es ver cómo va a quedar en la historia. Y la única manera es que usted se independice de los partidos políticos y se independice de su jefe político, López. Sea usted libre, porque ahora usted representa a los venezolanos. Desgraciadamente no lo hizo. Entonces, eso lo ha venido disminuyendo. Pero eso no significa que lo tenemos que abandonar. Imagínate lo que significaría ahorita crear otro Guaidó. ¿Quién va a creer en ese otro Guaidó? Nadie. O sea, hay que rescatar lo que queda de Guaidó. Y lo que queda de Guaidó es nada menos que el reconocimiento internacional que juega un papel. ¿Qué hicieron los apuntes, gente? Al decidiente de ganar, cogieron una tijera y picaron en cuatro la tarjeta. Dijeron, tanto para eso no ver, tanto. Se lo repartieron. ¿Quién los autorizó a ellos a repartirse el voto de la unidad? O sea, ahí demostraron, evidentemente, que no estaban, ellos no eran la unidad. Estaban en el fraccionamiento de sus propios intereses. ¿Qué tenían que haber hecho ese mismo día? Haber cambiado el miembro del Tribunal Supremo de Justicia. No lo hicieron. Nombraron los del Consejo Nacional Electoral. Los dos diputados de nuevo tiempo. Sabon. ¿No hubo una reacción de los otros partidos? No, ninguna. O sea, perdimos todo. Entonces, ahora estamos hablando de que no nos gusta el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo nos va a gustar? Cuando tuvimos la oportunidad de cambiarlo, constitucionalmente, no, lo hicieron. Y cuando tuvimos el famoso plebiscito, el referéndum del 2017, en el cual más de 7 millones de venezolanos, Julio Bodevino, que eso no era vinculado. ¿Cómo que no era entonces? Y que no era un mandato, fue la palabra específica que utilizó. ¿Cómo? Eso yo, cuando voté por eso, pensé que le estaba dando un mal dato para que realmente asumieran eso. Entonces, no acaba, Camilo, Tocayo y Sergio, de asumir la responsabilidad plena. Porque, evidentemente, un gobierno colegiado, con intereses contrarios, cuando tuve los partidos enfrentados, las divisiones en primera justicia me dicen que son horribles. Estás diciendo Capriles, peleando con Ciudad Borges, peleando con Ciudad de Voluntad Popular. Eso no es unidad. Además, imagínate que estuvieran unidos. Todos esos partidos, hoy en día, no representan ni el 20% de Venezuela. O sea, porque, desgraciadamente, han venido perdiendo aceptabilidad, y eso nos va a perjudicar a todos. Lo ideal sería que tuviesen el 80%, sería mucho más fácil. Pero no son legítimamente tan representativos como el país lo requiere para decir que lo que están buscando es lo real. No. Aquí está quien está buscando un pedazo del pastel. Un pastel que cada vez es más chiquito. Yo nunca he despreciado a los partidos políticos, porque hay mucha gente entre los partidos que trabajan, y hacen la función de tratar de... No importa que sea para sus intereses, pero lo hacen. El resto aspira a que se lo van. Igual que ahorita los venezolanos, durante más de un año, nos van a enviar los marines, el otro nos va a enviar a los soldados de Colombia. O sea, siempre esperan que otro de un venezolano, o que la que tenga espalda para contarse encima, refundar la república, rescatar la libertad, reinstitucionalizar la fuerza llamada, reposicionar a Venezuela en el mundo. Pero todos creen que están perfectamente... Yo decía, seguramente, como yo soy el que más experiencia tengo, me doy cuenta de la debilidad que eso tiene. Y justamente yo decía, eso solamente lo puede hacer una especie de junta cívico-militar o un consejo-cobietro. Y sigo pensando así. Pero todos, los jóvenes políticos, dirigentes venezolanos, todos piensan que están sumamente facultados no solamente para asumir esa responsabilidad, sino para interpretar cómo insertar nuestro problema dentro de la mecánica. Diego, por ejemplo, Justo Cayo, que está uno de los centros más interesantes del mundo, de pensamiento y de análisis. Y sin embargo, yo nunca he ido a Diego diciendo, bueno, aquí mi solución para ver eso es A, B o C. Es la contribución, es punto de vista. Pero a cualquier otro que llegue al Instituto Diego, inmediatamente dice, yo tengo la solución. Cuando nunca han tenido la más mínima experiencia. A mí me hace gracia porque yo que he estado viendo los grandes problemas, Somalia, en Ruanda, en Bosnia, en Haití, me doy cuenta de lo complejo que la cosa es y cuánta gente tú tienes que consultar, apoyarte, porque nadie sabe suficientemente cómo enfrentar el proyecto. Pero aparentemente es una característica más extra que cualquiera. Y termino eso con una negra. Mi ganas es el Capriles. Y me dijo, mira, el peor defecto de los venezolanos es el desconocimiento de sí mismo. Si yo pongo mañana un aviso en última noticia que requiero un experto en Rockets, aparecen 25.000 tipos en la esquina que son especialistas en Rockets. Porque aquí la gente está dispuesta a enfrentar cualquier problema, sepan o no sepan. Y no hay respeto, creo un poco serio, respeto por la narrativa, respeto por los valores, respeto por la cultura. Es una cosa, para mí, que sería para un país desarmado. Nosotros le prohibimos a los venezolanos armarse. Nosotros estábamos completamente desarmados, inerme, sin equipo, sin recursos. Y todavía nos piden que nos comportemos como si fuéramos un país sueco, como si fuéramos noruegos, como si fuéramos en circunstancias normales. Y lo que más me voy a traer es eso. A mí lo que más me indigna es que, yo lo he visto, los negociadores internacionales están dispuestos a llegar a cualquier arreglo, a cualquier costo, en la medida en que se resuelva el asunto ya. El costo lo pagan siempre las víctimas. Y yo me paso luego a trabajar. De Bosnia me voy a Ruanda, de Ruanda me voy a Somalia, y en Somalia me voy a Nagorno-Karabakh. Pero no tengo por qué sufrir yo las consecuencias. Y eso pasa con los americanos. Si lo sufrimos, a diferencia de ustedes que no lo sufren, si otros lo observan, entonces tienen que ser más respetuosos de buscar la representatividad del país para cometer ciertas cosas. Confieso, me parece que hacer un acto de fe en lo que los Estados Unidos propongan y digan me parece un gravísimo error. Igual que se lo hicieron los franceses, los ingleses. ¿Qué no son nuestros mejores aliados? Colombia y Brasil. Pero su propia ubicación geográfica los impide y los limita a hacer más de lo que ella hace, que es recibir nuestra gente de una manera generosa. En el fondo no hay nadie que esté dispuesto a levantar un dedo para ponerle una mano encima al señor Maduro, que eso fue lo que pasó en Bosnia con el Sérgio. Cuando Europa podía haber detenido este problema en el año 92, cuando bombardearon a Tukrovnik, con un golpe en la mesa se paraba eso. No, porque los ingleses y los franceses decían que era un peligro que se creara un Estado musulmán en el medio de Europa, como si de repente Bosnia hubiese caído de la luna cuando una tenía ahí mil años como parte del Imperio Austrohúmero. Ese es para mí. Los norteamericanos y los europeos escogieron unos interlocutores que en un momento eran valios y que con el tiempo han dejado de ser valios que eran al principio López, Voluntad Popular, etcétera, que han venido cayendo progresivamente. Entonces, olvidaron otros interlocutores que hay en el país, rectores, académicos, empresarios, etcétera, y no ellos optaron por la fórmula convencional. ¿Quiénes son los partidos políticos? Como en los Estados Unidos se escogen los partidos políticos, Europa también. En vez de imaginarse hoy este es un país tomado por la mafia, como decía López Ocayo, una corporación criminal, tú no te puedes manejar de la misma manera. Entonces hay que ver cómo, o sea, no ha habido un intento de asumir con mayor realismo la realidad nuestra, sino jamás. Y una vez le dijo a los españoles americanos, oye, ¿tú alguna vez te han elegido de Sherry, de un pueblo? O sea, porque siempre te dan lecciones todos ellos, europeos, norteamericanos, de nuestras realidades, como si ellos fueran los tipos que han resuelto los problemas en otros lugares del mundo, cuando eso no es verdad. Yo he visto, en mi libro justamente tiene que ver con el doble racero que aplica en la comunidad internacional para manejar los problemas y las equivocaciones monumentales que han cometido y en las Naciones Unidas, en la Comunidad Europea, los propios norteamericanos, lo que ha pasado en Siria, por ejemplo. Pero se han magoyado donde nosotros y nosotros acatamos todo como un catecismo. Yo realmente me parece eso. No solamente peligroso. Yo diría que es, repito, el gran obstáculo que tenemos para asomar la cabeza y decir, muy rico, mil gracias, estamos infinitamente agradecidos. Pero al final lo que vamos a cargar con los muertos, con la gente que fallece, los perseguidos, somos los venezolanos. No son los embajadores americanos, ni europeos, ni españoles, ni franceses. Somos la familia venezolana.